Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Trader Jesús. Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante ya que voy a utilizar dos indicadores que les va a gustar muchísimo. Los canales de Donchean y el indicador también MacDeal. Gracias a estos dos indicadores nosotros vamos a obtener muy buenas ganancias. Entonces en el día de hoy vamos a intentar obtener el máximo de ganancias posibles. Por cierto amigos, como siempre he dejado dos enlaces en la descripción de mi vídeo donde yo estoy dando la oportunidad de que ustedes se puedan unir a mi grupo de Telegram donde yo estoy dando señales de entradas y salidas. Y así de esta forma ustedes van a obtener muy buenos beneficios. Lo único que deben hacer para ingresar a este grupo es escribirme la palabra clave VIP o VIP a mi Telegram personal. Los dos enlaces los he dejado debajo del vídeo en la descripción. Además todas las instrucciones se las voy a dar en este grupo conmigo donde ustedes van a poderme escribirme. Y por cierto amigos, si quieren obtener también muchos más ingresos pues yo les recomiendo que practiquen muchísimo en el mercado vean todos mis vídeos y de esta forma sabrán todas estas estrategias que les van a ayudar muchísimo al momento de abrir sus trades y generar buenos ingresos. Así que amigos, comencemos. Muy bien amigos, nos encontramos en el mercado y ahora mismo vemos que el precio, las velas, han estado tocando el límite inferior de los canales de Don Chan. Sin embargo aquí vemos que ahora mismo está intentando testear la segunda media móvil y esto me indica que el precio va a continuar bajando porque no lo ha roto con fuerza. Por esta razón hemos abierto aquí este trade por la cantidad de 200 dólares. Hoy me gustaría obtener más o menos unos 9.000 dólares. Ese sería mi objetivo del día de hoy. Siempre intento iniciar con una cantidad proporcional. Por ejemplo, si quiero obtener bastantes beneficios pues voy a iniciar con una cantidad pues mucho más alta. En este caso 200 dólares está bien para obtener pues estos 9.000 tal como les comentaba. Entonces, ¿por qué pienso que el precio va a continuar bajando? Porque hubo un cruce de las medias móviles en MacDee desde hace tiempo y veo que las medias móviles aún siguen bastante separadas la una de la otra. Y en el histograma de MacDee veo que cada vez los histogramas rojos están creándose pero cada vez son más bajitos los histogramas verdes. Por esta razón pienso que el precio continuará bajando. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Fantástico amigos, pues ya no tenemos 384 dólares en nuestra cuenta. Vamos muy bien entonces amigos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar otra situación en el mercado para de esta manera continuar trabajando y obteniendo más beneficios. Lo que vamos a hacer es cambiar el par de divisas y el siguiente trade que abramos pues lo abrimos por una cantidad mucho más superior. Y amigos, si tienen alguna duda, como siempre, déjenmela en los comentarios o si les gustaría ver otro indicador también. Entonces cambiamos a 384 dólares y ahora vamos a buscar un par de divisas para poder trabajar con los movimientos del mercado. Les recuerdo que con los canales de Duncian siempre trabajamos pues dentro de intérvalos, ¿no? Si estamos en intervalo superior es alcista, intervalo inferior es bajista. Aquí en esta situación, como estamos viendo, hubo un cruce de medias en MACD y estamos trabajando pues en este rango. Entonces aquí podemos abrir un trade ya que el precio tiene que testear precisamente la segunda media móvil de los canales de Duncian. Por esta razón aquí hemos abierto este trade porque veo que el precio no tiene la suficientemente fuerza como para continuar a la baja sino que el precio, como se forma en forma de ondas, pues tiene que intentar crear otro mínimo del precio para de esta forma luego continuar bajando. Y eso es lo que pienso que va a pasar aquí. Además hemos agarrado un punto de entrada bastante bajo. Por esta razón el precio pues tiene bastante tiempo para de esta forma continuar subiendo. Y creo que es lo que va a pasar aquí. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, pues ya lo tenemos en nuestra cuenta. Tenemos 737 dólares. Nada mal, así que vamos a continuar. Por cierto amigos, si les está gustando este vídeo les recuerdo que le den like, lo compartan y también comentenme qué les gustaría ver. Es muy importante para mí porque de esta forma pues yo voy a poder continuar haciendo estos vídeos ya que de esta forma pues el alcance será superior. Así más gente se va a poder beneficiar precisamente pues de todas estas estrategias. Entonces amigos, gracias por su apoyo y gracias por quedarse conmigo en este vídeo. Ahora vamos a cambiar el par de divisas y aquí en esta situación vemos que hubo un cruce de medias móviles. Estamos testeando el límite superior de los canales de Donchang ya casi rompiéndolo. Y por esta razón voy a abrir un trade a la baja precisamente porque el precio debe bajar un poquito antes de continuar subiendo. Ya que después de una fuerte subida lo más lógico es que haya un movimiento opuesto o por lo menos pues un testeo pues de un nivel de soporte o un nivel un poquito inferior. Porque el precio como les comento se mueve en forma de ondas siempre. Entonces vamos a esperar ahora el resultado de nuestro trade y creo que no vamos a tener ningún tipo de problema en trabajar con esta situación porque hemos agarrado un punto de entrada lo suficientemente alto como para que el precio pues se forme en este minuto. Así que amigos esperemos el resultado. Genial amigos. Bueno pues ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos 1.400 dólares. Y efectivamente el precio hizo una ligera corrección. Es en esa corrección donde obtenemos beneficios. Y ahora como podemos ver el precio ya ha roto este máximo que se había formado y puede continuar su movimiento alcista. Entonces hemos trabajado con la corrección del precio. Es decir a pesar de que la tendencia era alcista abrimos un trade a la baja. Esto puede pasar muchas veces que el precio pues aunque tenga una tendencia determinada corrija un poquito pues para después verificar si el precio pues va a continuar subiendo o no. Y es lo que ha pasado en esta situación. Por ejemplo aquí como estamos viendo pues ahora mismo ha intentado testear el nivel anterior. Lo rompió sin embargo el precio no tiene suficientemente fuerza y ahora está pues en un movimiento prácticamente lateral. Está lateralizando. Y en MACD las medias móviles pues se están acercando cada vez más. Lo que indica que podría haber pues un cambio de tendencia por lo menos el precio debería testear el segundo nivel de los canales de Donchang como estamos viendo en pantalla. Entonces amigos como ya tenemos 1400 dólares en nuestra cuenta el siguiente trade pues lo abriremos por una cantidad mucho más alta. Entonces lo que vamos a hacer ahora pues es buscar otro par de divisas pues para poder abrir el siguiente trade. Y amigos como siempre he dejado los dos enlaces en la descripción de mi video para que de esta forma vayan y me escriban la palabra clave BIP y así ustedes se beneficien. Muy bien cambiamos el monto 1400 y ahora lo que vamos a hacer es pues cambiar este par de divisas. Sin embargo antes quería comentarles que en el día de hoy vamos a intentar obtener 9000 dólares. Yo le recomiendo que ustedes también se pongan metas y objetivos para de esta forma cuando estén operando saber cuándo parar. Ya que por ejemplo la codicia es mala también. Si estamos obteniendo una racha vencedora y ya nos estamos pasando de los objetivos que nos habíamos pasado corremos el riesgo de perder. Muy bien amigos aquí en esta situación lo que estamos viendo es que hay un cruce de las medias móviles en MACD en proceso. Es decir aún no está. Por esta razón hemos abierto aquí este trade hacia arriba. Es decir las dos medias móviles se están acercando más la una de la otra. ¿Y qué significa esto? Que hay un cambio de tendencia y por esta razón el precio tiene muchas más probabilidades de que se mueva hacia arriba. Además estamos viendo que estamos testeando ya el límite superior de los canales de Donchan y por lo tanto esto significa que el precio pues tiene un gran potencial pues para intentar romper este nivel de resistencia que teníamos anteriormente y de esta forma pues generar un nuevo máximo del precio y es lo que estamos viendo en pantalla. Se está creando histogramas verdes cada vez más y más altos. Así que amigos creo que no tendremos ningún tipo de problema en esta situación. Así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade. Pues ya está amigos genial. En nuestra cuenta ya tenemos 3.600 dólares. Así que por ahora vamos muy bien. Entonces ¿qué es lo siguiente? Bueno pues lo siguiente es buscar otra situación para trabajar en el mercado y por supuesto continuar. Que tenemos que obtener más de 9.000 dólares. Así que amigos estamos en proceso. Ahora cambiamos el monto a 2.600 dólares y como siempre pues cambiaremos el par de divisas. Y amigos siempre soy pesado con esto. Las temporalidades son importantes. Estamos saliendo trades por un minuto. Las velas se abren y se cierran cada 30 segundos como vemos en el gráfico. Entonces ahora sí. Vamos a ver el euro dólar a ver qué tal está. Aquí lo que estamos viendo es que estamos en la parte superior de los canales de Donchang. Y el precio pues está testeando muy fuertemente el nivel superior y lo está rompiendo. Así que vamos a esperar un poquito y aquí abriremos un trade. Cuando el precio haya roto pues precisamente este nivel superior. Si nos fijamos el precio pues ya ha roto este nivel de los canales de Donchang y está ya intentando salirse incluso pues del indicador. Y eso es muy bueno. Por otro lado en MACD vemos que hubo un cruce de las medias móviles y desde ese cruce de las medias móviles el precio no ha parado de subir. Por esta razón pienso que el precio va a continuar subiendo. Porque estamos testeando el nivel superior de los canales de Donchang y si nos fijamos muy bien este indicador está muy pegado. Es decir si nos fijamos del primer al segundo nivel no hay mucho espacio y del segundo al tercer nivel tampoco hay mucho espacio. Lo que me indica que el precio pues tiene muchas más probabilidades de subir. Entonces amigos esperemos el resultado de nuestro trade. Fantástico amigos pues ya lo tenemos en nuestra cuenta tenemos 5.080 dólares. Así que vamos bastante bien. Ya vamos por más de la mitad. El siguiente trade lo abriremos pues por esta misma cantidad. Lo abriremos pues más o menos por unos 4.000 dólares. No por unos 5.000 dólares. Entonces amigos lo que vamos a hacer como siempre es observar un poquito más el precio. Y si veo que hay una buena oportunidad para abrir el trade pues lo abriré aquí mismo. Si no pues lo que voy a hacer es cambiar el par de divisas. Y amigos si les está quedando alguna duda o alguna pregunta déjenmelo en los comentarios. Y como les comento denle like a este vídeo y compártanlo ya que así todo el mundo se va a beneficiar de estos vídeos tan interesantes. Amigos yo les recomiendo que ahora mismo también vayan a inscribirse escribiéndome la palabra clave VIP. Aquí la última situación. Lo que estamos viendo ahora mismo es precisamente que el precio pues estaba rozando, tocando el segundo nivel de los canales de Donchang. Pero sin embargo no consiguió superarlo. Por esta razón vamos a abrir aquí dos trades por 2.500 dólares. Y creo que no vamos a tener ningún tipo de problemas porque aún tenemos bastante tiempo para trabajar. Con un minuto yo creo que es suficiente. El precio está testeando este nivel. Recordemos que cuando vemos que el indicador pues está bastante pegado. El primer del segundo nivel y el segundo del tercer nivel. Esto significa que estamos en un momento de indecisión en el mercado. Si nos fijamos en MacDi los histogramas son muy pequeñitos. Por lo tanto debemos tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Ya que ahora mismo el precio pues está en una zona de indecisión a pesar de que esté bajando. Sin embargo creo que no vamos a tener ningún tipo de problemas porque hemos abierto un trade por un minuto. El movimiento no se mueve con tanta fuerza. Esperemos el resultado de nuestros trades. Bueno amigos pues misión cumplida. 9.580 dólares. Lo hemos conseguido. Muy bien amigos. Espero que les haya gustado muchísimo la estrategia del día de hoy. Habíamos utilizado dos indicadores. El indicador MacDi y el indicador los canales de Donchan. Gracias a estos dos indicadores lo que hemos conseguido es determinar cuándo podríamos abrir un trade y la fuerza del movimiento del precio. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta la tendencia del precio, realizar un análisis técnico adecuado y utilizar estos indicadores siempre a nuestro favor. Ya que los indicadores pueden dar también errores. Por esta razón es importante realizar un análisis técnico. Además amigos si tienen alguna duda o alguna pregunta pues siempre estoy aquí para resolvérsela. Déjenmela en los comentarios y en los siguientes vídeos. Yo intentaré responderles en la medida de lo que pueda. Por otro lado amigos he dejado dos enlaces en la descripción de este vídeo. Un enlace a mi telegram personal y un enlace a mi grupo VIP. Si quieren acceder a mi grupo VIP donde yo estoy dando señales de entradas y salidas para así de esta forma que ustedes puedan operar en tiempo real conmigo. Entonces lo único que tienen que hacer es escribirme la palabra clave VIP o VIP a mi cuenta de telegram. Y así de esta manera yo les daré las instrucciones pues para que puedan acceder y empezar a trabajar conmigo. Así que amigos muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Y si les gustó este vídeo denle like, compartan el vídeo con todo el mundo y comentenme qué es lo que quieren ver en el siguiente vídeo. Nos vemos pronto amigos.